Así celebraron argentinos en Viña del Mar el paso a semifinales del Albi Celeste tras el choque de este viernes contra Colombia, que ganó en una dramática definición por penales de 5 a 4. Fabuloso, mucha emoción, muy difícil el partido. Colombia se defendió mucho y bueno, muy contento. El equipo de Gerardo Martino dominó el encuentro y dispuso de muchas llegadas, incluyendo dos remates en los postes y convirtiendo al arquero David Ospina en figura. Lo neutralizamos cuando fuimos a presionar, que fue la mayor cantidad de minutos. Lo hicimos bien también cuando tuvimos que retroceder. Yo contabilizo un cabezazo de un córner como jugada de más riesgo. Y bueno, por el contrario, creo que Ospina fue probablemente la figura de la cancha. Así que sí, me parece muy injusto haber llegado a los penales, pero nos tocó esto. Por su parte, el entrenador de Colombia, José Pekerman, consideró justa la victoria del Albi Celeste, aún siendo por penales. Argentina jugó un gran partido. Nosotros tuvimos dificultades en el primer tiempo, en el ingreso. Perdimos muchos balones. Intentamos atacar a Argentina. Teníamos previsto utilizar muchas las bandas para el ataque y no pudimos por perder muchos balones. Argentina enfrentará el martes al ganador de Brasil-Paraguay, que juega en el sábado en Concepción.